Manuel, me gustaría preguntarte esta caricatura que ha generado mucha polémica y diferentes lecturas. ¿Qué te motivó a realizarla y cuál es la esencia de tu mensaje? Lo que me motivó básicamente es lo que me motiva siempre con cada caricatura, ¿verdad? Nosotros no hacemos más que comentar el acontecer diario a través de recursos típicos del humor, ¿verdad? Las hipérboles, las comparaciones, etcétera. El partido C por L en la alianza llamada Ciudadana prácticamente han cerrado las puertas con su posición y privilegiando su casilla a una unidad más amplia. Las matizaciones y valoraciones, pues todo el mundo o la mayoría de las personas las conocen. Son más valoraciones de tipo de purismo ideológico, etcétera. Lo que hice yo prácticamente en esa caricatura fue expresar la posición de esa agrupación política y usando tal vez una imagen fuerte para ellos, poniendo la masacre de Abril y lo que ha significado el dolor de esta lucha frente a ellos. Es decir, ellos detrás de ese dolor expresan que la casilla es lo principal y la casilla es ella. Básicamente la caricatura dice eso. Ahora, lo que suscitó todo este desastre fue casualmente el comunicado donde ellos, no sé si porque no supieron leerla o porque malintencionadamente quisieron leerla de otra manera, me acusan de, no sé, ahí hablan de que la hay respeto como mujer, ahí hablan de que denigro incluso a los mártires de Abril, una serie de cosas. Hablan de un uniforme alemán que no vi, yo no lo vi ahí, por ahí en la caricatura. Y crearon toda una historia simpática que cuando la vi dije, guau, esto me da para otra caricatura. Pero en el momento dije, no, no, ni se te ocurra. Pedro, en tu ojo, experto como colega y como competidor también, ¿qué fue lo que te llamó la atención y qué fue lo que interpretaste de la caricatura de Guillén? Pues mira, es que es la mera verdad, yo vuelvo a insistir, a mí lo que me llamó la atención no fue la caricatura en sí, fue la reacción desmedida y manipuladora que hicieron de la caricatura. Lo que Manuel ya explicó, que decía la caricatura, para mí fue evidente desde el primer segundo. Lo que a mí en realidad me captó la atención luego fue la manipulación y la sobrereacción que tuvo Ciudadanos por la Libertad como partido a una caricatura. Digo, me da hasta como para dudar. Estamos hablando de un partido político maduro que entiende cuál es su esencia y cuál es el papel de la prensa crítica, porque esa es una duda que me queda después de esto. Pero Manuel, ¿qué le contestás al partido que dicen en su comunicado que la caricatura es ofensiva, para ellos es ofensiva y que promueve el odio? ¿Qué le respondes al partido y a las personas que también piensan así? Bueno, es una pena que el partido no se hizo presente hoy porque hubiera tenido la oportunidad de escucharlo también acá, lo van a escuchar luego, me imagino. Básicamente yo no tengo ninguna fijación personal contra ningún miembro de ningún partido. Que les chocó y su reacción fue sobredimensionada, les chocó la imagen como tal. Yo te diría que choca más la realidad que estamos viviendo los nicaragüenses. Yo no tengo más nada que añadirles a ellos, sencillamente si hubiera cometido un error donde de verdad, porque a veces los cometemos, somos seres humanos, denigro con mi trabajo a una persona en particular, yo tendría la gallardía de estar pidiendo disculpas ahorita. Pero están pidiendo no solo una disculpa de parte mía, sino de parte del diario y medidas. Yo no sé qué significaba eso, pues yo no sé cuál fue la intención de ellos. Implícitamente parece decir, estamos tan ofendidos que el único desagravio posible tiene que ser que este hombre salga de ahí. Una vez que leíste el comunicado de C4L, hiciste una reflexión y no encontraste que hubiese ni ofensa, ni denigración. Sí encontré que hubo una mala interpretación de entrada, porque obviamente la imagen es fuerte. Por ahí alguien decía, ¿por qué ligar una posición política a ese dolor, a esa masacre, y ponerlos como cómplices? Bueno, de hecho, hay una complicidad implícita, y yo diría, en algún momento lo dije también, casi de todos los nicaragüenses, porque permitimos llegar a esa barbarie. Pedro, hay una línea divisoria entre la irreverencia, la hipérbole y otros recursos propios de la caricatura y el respeto a la honra de las personas, inclusive de quienes ostentan poder, por el que reclaman algunos sectores. ¿Existe esa línea? Mira, aquí yo lo hago un poco de otra manera. Toda caricatura, toda. O sea, no estoy hablando solo, ni siquiera solo de la caricatura política. Estoy hablando de Charlie Brown. Estoy hablando de Lorenzo y Pepita. En toda caricatura, si vos querés buscar algo por qué sentirte ofendido, lo vas a encontrar. ¿Verdad? Eso, partamos de eso. Hay gente que está predispuesta a sentirse ofendida. Ese es un grupo de gente. Luego, hay otro grupo de gente que tiene interés en declararse ofendida y busca razones para legitimizar esa ofensa y manipularla políticamente. ¿Ya? Y esto es claramente lo que estamos viendo con esta caricatura. ¿Por qué es mujer Kitty Monterrey? O sea, eso es absurdo. No hay nada en la caricatura que diga que es porque ser mujer, que es por ser mujer que se le está criticando. Ahora, hay que recordar que no es la primera vez que los políticos de Nicaragua tratan de manipular este tema para salirse con la suya. Yo no sé si Emanuel se recordará que una de las primeras intentonas intentonas de este régimen precisamente para controlar los medios de comunicación y la crítica fue una intentona que hizo la Julia Guido hace algunos años de querer meter en un artículo en la asamblea una disposición para prohibir, digamos, que se le denigrara a la mujer y un montón de cosas. Y mencionó tácitamente las caricaturas de los diarios. ¿Y por qué estaba haciendo ella eso en ese momento? Por las caricaturas que nosotros estábamos haciendo de Rosario Murillo. ¿Ya? A Rosario Murillo tampoco se le critica por ser mujer, se le critica por ser asesina. Pregunto entonces, ¿quiere decir que quienes se equivocan son las audiencias que se ofenden y no los caricaturistas? No, yo no estoy diciendo que los caricaturistas no podemos equivocarnos. Lo que yo estoy diciendo es que falta una comprensión de parte de la audiencia en general de querer empaparse de cuál es la dinámica de un medio como la caricatura. Para mí lo más importante es una caricatura en todo momento es el contexto en el que se está haciendo y la intención con la que se está haciendo la crítica. Estamos hablando también de una formación política básica que desgraciadamente nuestro pueblo adolece y la clase política no solo adolece. Yo diría que rechaza el humor, ¿verdad? La capacidad de ofensa. Esas dos cosas son absolutamente subjetivas. No solamente es una cuestión de sentido común porque el sentido común te puede llevar a interpretar bien pero si tenés otras motivaciones vas a manipular incluso el mensaje para tratar de buscar rédito no sé con qué interés. En el caso de los políticos son intereses, claro. Manuel, pero también hay otras personas que se quejaron sobre el tratamiento de las víctimas de abril. Incluso AMA, la Asociación Madres de Abril publicó después una serie de recomendaciones de cómo debemos los periodistas y medios de comunicación retratar y hacer un tratamiento adecuado y ético de las víctimas, ¿qué respondes al respecto? Sí, mira, casualmente esa reacción de esta asociación, con todo respeto, creo que se basó en la reacción de la carta donde claramente dice que yo me burlo de los mártires de Abril. Incluso esas imágenes tan duras y podría decir hasta un poco crudas que no solamente he usado yo, el mismo Pedro, etcétera, sobre la masacre de Abril, son imágenes que utilizamos como un recurso reiterativo, ¿verdad? Para recordarle a la gente de qué estamos hablando. Si no fue así, si en efecto AMA sintió que el abordaje o el tratamiento no fue el adecuado, ¿qué les dirías? ¿Hubo alguna reflexión de tu parte sobre cómo se puede mejorar o qué tan legítimo es ese tipo de retrato de las víctimas? Genial lo que vos estás preguntando, Cindy. Hubiese sido genial que ellos hubieran tenido esa iniciativa. ¿A vos te llamaron, Manuel? Nunca. A mí no me llamaron. Y yo no sé a cuál otro, digamos, profesional gráfico o que se dedica a esto, llamaron para poner en común algunas sugerencias o ideas que pudieran servir para el trato de esta cuestión. Para mí sería ofensa si en una caricatura mía yo dibujara a las víctimas con armas de guerra, que yo las dibujara con dólares saliendo del cuerpo porque eso eran los terroristas que estaban financiados por el imperio, porque eso eran los violadores, porque eso sería ofensivo para las víctimas. Ahora, cuando vos usas como recurso gráfico, escenas de la masacre, como recurso de denuncia de la masacre, no para burlarte de la masacre, no para burlarte de la víctima, sino para hacer un punto precisamente sobre la barbarie de esa masacre, entonces es otra cuestión, estamos hablando de otra cosa. Quisiera darle un poco el beneficio de la duda a algunos miembros de AMA que se hayan sentido realmente ofendidos. no entiendo por qué, porque ahí no se está denigrando en lo absoluto, se está haciendo uso del recurso como una denuncia, como ya hemos apuntado los dos, pero dando el beneficio de la duda, de que ellos hayan malinterpretado, siento que lo que ellos malinterpretaron, o más bien con lo que se quedaron, no fue con la caricatura, fue con la supuesta denuncia que hace ese por ende. Mis puertas están abiertas, ellas lo saben, y yo imagino que las de Manuel también y todo eso, nosotros podemos discutir este tipo de cuestiones. No solamente, no solamente invitarlas a la reflexión, es decir, reiterarles nuestro compromiso, porque casualmente esos mártires son nuestro estandarte, o sea, yo diría más bien que esa caricatura reafirma nuestro compromiso, y nuestro compromiso también con organizaciones como AMA que definitivamente merecen todo nuestro respeto. Hablando de reacciones y de contextos y de tiempos, este lunes, que fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el editorial del diario La Prensa dice, los medios debemos ser autocríticos, reconocer y corregir los errores que cometemos, y ofrecer disculpas toda vez que esto sea necesario. Si exigimos respeto a la libertad de expresión y de información, también nosotros deberíamos respetar siempre el derecho de los demás, sobre todo a su propia imagen, y cumplir rigurosamente los dictados de la ética del periodismo. Algunos lectores lo interpretan como parte de la polémica de la caricatura. ¿Te dijo algo la dirección de la prensa, Guillén? Mira, sin duda, esto, y es obvio, lógico, sería lógico que no, estaríamos ante una directiva y ante un consejo editorial totalmente apático, claro que hubo una reacción, algunas posiciones a favor, otras en contra, porque algunos obviamente se quedaron con el comunicado, otros fueron más allá y analizaron la caricatura, y creo yo que hubo, y esto es lo más importante, un consenso en que nosotros nos debemos a un público y debemos a ese público también respeto, y cuando hay el momento, en el caso de un error, de pedir disculpas, se va a hacer, el editorial lo reitera, y por otro lado, los invito también a ver la caricatura que en el mismo, el mismo día se publicó, donde hablamos de la libertad, la libertad como, y es un pensamiento de George Orwell, la libertad como, esa posibilidad de poderle decir a las personas lo que no quieren escuchar. La prensa entonces respalda tu caricatura ante el reclamo de C4L. Mira, esa pregunta no la acabo de entender, la prensa es una serie de directivos, la posición de la prensa está plasmada en el editorial y en el editorial gráfico. Molina, ¿cómo funciona la independencia editorial entre el medio que te publica y el contenido que realizas? ¿Hay una libertad de opinión del caricaturista? Bueno, en el caso mío en particular, porque hay cientos de casos, entonces depende de la trayectoria personal del dibujante, depende del medio en el que estás trabajando, depende de muchos factores. En mi caso en particular, en Confidencial, yo tengo absoluta libertad de decir lo que yo creo, lo que yo pienso, que siempre pueden haber cosas de que, digamos, al medio no le parezca o no esté de acuerdo con ello, pues está bien. Ya, que siempre puede haber dime y direte por alguna caricatura que de repente no le pareció a un editor, eso también son cosas que pasan. Más de 25 años aquí, trabajando en la prensa, donde prácticamente con el debido respeto y con el, diría algo así, con ese cuidado extra que se tiene en un medio tan conservador como la prensa, yo tampoco he tenido cortapisa y no han habido vacas sagradas. Manuel, bueno, y también Molina, ambos recibieron comentarios violentos, viscerales, en el que, pues, se quejaban de que atacaban a la señora Monterrey, pero también los atacaban de forma personal a ustedes. ¿Qué le dirían a esas audiencias polarizadas, ya no solo entre simpatizantes del régimen, sino también entre la misma oposición? Para mí es lamentable que la gente termine siendo víctima, pues, de este, de esta, de estos desencuentros que provocan las cúpulas políticas, ¿verdad? Porque yo te diría que la mayoría de esas personas que reaccionan de manera visceral y personal contra nosotros son inducidos. Quiero pensar que producto de que no entendieron muy bien ni la discusión, ni una caricatura en cuestión a nivel general, se prestaron para ese tipo de ofensas e incluso algunas amenazas. Yo no los tomo como algo realmente muy personal, pues, obviamente incomodan, pero eso es lo hermoso de esto, que vas a encontrar reacciones tan virulentas de la llamada izquierda como de la derecha, ¿verdad? Evidenciando que en Nicaragua estén pañales en eso. Nadie puede estar alegando purismos ideológicos, es decir, como justificaciones para tomar estas posiciones que son totalmente equivocadas, pienso yo, porque lo que lo hacen, lo que quieren hacer es coartar más aún la libertad de expresión que ha estado sitiada. Molina, y en este sentido, sobre la educación, sobre formación de cultura, de paz, en una sociedad polarizada como Nicaragua, ¿cómo queda la sátira política y cómo afecta esa polarización tu trabajo? Es incomodísimo, Cindy, es incomodísimo, como decía Manuel, y a propósito, ¿verdad? De que ahora, pues, la gente es muy dada a declararse ofendido. Llorarían todos los televidentes de acá si nosotros le leíamos toda la cantidad de ofensa y amenaza que nosotros hemos recibido en nuestra carrera. Lo que estamos tratando es de hacer crítica en un ambiente que es ya de por sí bien difícil porque estamos hablando de una dictadura. Entonces, es muy difícil porque hay gente que no termina de asumir la situación especial en que se encuentra el país. Hay dos cosas sagradas ahorita, por lo menos, en Nicaragua. Uno es saber cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y otro, tener claro también de que tenemos que educarnos todos los días acerca de esto. Yo creo que los caricaturistas no podemos tomar en serio ni el elogio excesivo ni el insulto excesivo. ¿Existe algo de toda esta polémica que puedas tomar en serio? ¿Alguna lección? ¿Alguna parte de los comentarios de las audiencias que digas esto es algo que sí me voy a tomar y me voy a llevar para mejorar mi ejercicio como caricaturista? Yo creo que lo que hacen polémicas como esta es dispararte la alerta en un buen sentido y en el mal sentido, ¿verdad? Disparar de ese monstruo de la autocensura que está aquí detrás y que a veces te acompaña por meses hasta que vos otra vez lográs conseguir la confianza para seguir haciendo lo que ya estabas haciendo. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!